No siempre canta yo No siempre canta yo La canción canta La canción que canta No sea Sin desesperar Sin desesperar No es desesperar No me hiciste, sabré tu brillas más, no te olvides de estar en el corazón. No, 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 no La canción que canta, que siempre se le canta. La canción que canta, que siempre se le canta, que siempre se le canta. La canción que canta, que siempre se le canta. La canción que canta, que siempre se le canta. La canción que canta, que siempre se le canta. La canción que canta.